Que loco peñitas, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y hoy chavales, comenzamos el día muy fuerte Muy, 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 muy fuerte Porque tenemos novedades Como siempre chavales, dos días antes de que empiece la celebración Tenemos un pequeño sneak peek dentro de lo que sería el propio juego Las propias noticias, así que no vamos a perder más el tiempo Vamos a chequearlo chavales Porque de verdad, ahora ya sí que sí A falta de dos días de que comiencen los millones de descargas Ahora ya sí que se huele chavales Se huele y se siente Como siempre sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás Dejad un like o flama, suscribiros al canal Mirad estas noticias nuevas, gente Mirad estas noticias nuevas Dios, que ganitas tío, que ganas de todo esto, la verdad Que ganazas de todo esto Primero comenzamos con lo facilito, ¿vale chavales? Nosotros en la versión global vamos a tener el nuevo Boss Rush número 15 Un Boss Rush ya existente, ¿vale? No es un Boss Rush Que bueno, o sea, bueno, no es un Boss Rush, no O sea, es un Boss Rush, ¿vale? Es un Boss Rush que ya tiene la versión japonesa Que lo han recibido en el Tanabata Por lo tanto nosotros vamos a recibir el 16 para Me imagino navidades, ¿vale? Navidades, noviembre, algo así por el estilo Y esto es importante, chavales, porque esto confirma De que este es el primer año El primer año después de muchos, ¿vale? Donde recibimos 3 Super Battle Roads O sea, Super Battle Roads, perdón 3 Boss Rush en un año Normalmente es millones de descargas, aniversario Y ya no tenemos ninguno más Pues este año, chavales, tenemos 3, ¿vale? Este número 15 Este número 15 lo tenemos aquí Este va a estar guapo Va a estar guapo, va a estar guapo, va a estar guapo, gente Este es el 14 que tenemos actualmente Pues el 15 es este de aquí, ¿vale? Eh, Goku, Kaioken y... Bueno, Goku Blue, Kaioken y Vegetta Blue Evolution Gohan Ultimate, Super Bellito Eh, Butenks Y el Pana, ¿vale? Para los que jugáis la versión japonesa Pues tendréis algo muy parecido a esto, ¿vale? Esto, se están tirando el Predic, ¿vale? Se están tirando literalmente el Predic Pero seguramente esté bien, ¿no? O sea, nosotros también llevamos acertando El Boss Rush un buen tiempo Porque literalmente son simplemente Evento de Dokkan, evento de Dokkan, evento de Dokkan Esto es lo que me sorprende, la verdad Pero yo no creo que esté esto en el Boss Rush Pero bueno, veremos que a lo mejor sí, ¿vale? Insisto, para la versión japonesa no está... No está ready Obviamente este Boss Rush, chavales ¡Lo haremos! Sí que sí Lo haremos de primeras Lo haremos como con el aniversario Que madre mía, tío Lo hicimos fuera del aniversario, increíble Pero bueno, para el día 26, ¿vale, gente? Para el día 26 Eh, no sé cómo vamos con esto Ah, bueno, esto sin más va cambiando la imagen Y por eso cambia ¡Vale! Evento de historia nuevo de Cooler, ¿vale? Donde vamos a poder farmear Eh... No sale Tiene que salir ¡Tiene que salir! Tiene que salir, gente Eh... Si es que lo he visto yo, madre mía Si es que lo he visto Esto tiene que salir sí o sí Eh... Tenemos aquí a Gohan, ¿vale? El Gohan farmeable En este evento de historia Lo tenemos en la versión japonesa Eh... A ver... Tal... Tal... Aquí lo tenemos, ¿vale? Es esto de aquí No sé por qué no nos han puesto la imagen Me imagino que es No nos han puesto la imagen Creo que por la líder skill, ¿vale? La líder skill es una nueva líder skill Para nosotros Eh... Pero sin más Eh... Lo que nos pone por aquí Es tras una serie de luchas feroces Goku finalmente derrotó a Freezer Goku y sus compañeros creyeron que La paz había vuelto a la tierra Después de haber derrotado al mal Sin embargo En el otro extremo del universo El hermano de Freezer Cooler Al enterarse de la muerte de su hermano Decidió aniquilar a los Saiyajin Para demostrar su poder Como el más poderoso del universo ¿Vale? Eso lo tenemos obviamente en las news No sé leer japonés, gente Entonces Podrás obtener al nuevo personaje Corazón radiante y honesto Gohan Chico SSR ¿Vale? Y obviamente va a tener Dokkan Awakened A Eh... Lo que estuvimos viendo En la V-Jump ¿Vale? En plan A ver si Si lo tenemos por aquí Que será más 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 fácil ¿Vale? Este Este Gohan Pasa a ser Eh... Goku Y Gohan ¿Vale? Gohan y Goku Perdón Más que Goku y Gohan Será más fácil de entender A ver si lo tenemos por aquí Que solo hay Solo hay movida Mira, aquí lo tenemos Este Personaje Chavales Pasará a ser Este de aquí ¿Vale? Es Goku O sea, es Gohan De intercambio con Goku ¿Vale? Así que Bueno, estará guapo Estará guapo Sin más Estará guapo Tengo ganitas Tengo ganitas De farmearlo Y es líder Chavales De la categoría Eh... Parent and Child Bla, 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 bla Bla, 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 bla ¿Vale? Eh... Ahora lo Lo chequeo Lo vamos a chequear Con el Con el Google Lens ¿Vale? El personaje Es Insisto Líder De la categoría Eh... Ki más 2 Parent and Child Bond ¿Vale? Aquí hay defensa Más 30% ¿Vale? En plan Este personaje Chavales Tendrá ETA Así que podremos ya Hacernos Los preparativos Ni demás ¿Vale? Esto insisto también Para el día 26 Pero Mirad, mirad Gente Se viene Se viene Yes, yes, yes Ajá Yes, 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 yes Evento de extrema dificultad Área roja Definitiva Saga De Eh... La estirpe maligna ¿Vale? En plan de Red Zone The Wicked Bloodline Gente Ojito Cuidado Que esto va a estar Muy bien ¿Ok? Esto va a estar Increíble Los poderosos enemigos Que se han enfrentado A Goku Y a sus amigos Atacarán por un turno Eh... Atacarán uno por uno Perdón Eh... Si eras capaz de salir Y tal Conseguiremos este Futuro especial ¿Vale? No nos dice Que es lo que hace Ya lo podremos Curiosear y tal Eh... Pero tocho ¿No? Gente Yo creo que Una Red Zone Nueva Y sobre todo Eh... Que no haya ido Por sagas Y demás Me parece God La verdad Me parece Muy 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 God La verdad Muy tocho Nos podemos Nos podemos Imaginar Eh... A ver Como A ver Como lo hacen ¿Vale? Porque Claro Podríamos O sea Los poderosos enemigos Que se han enfrentado A Goku Y a sus amigos Atacarán Uno por uno ¿Vale? Goku y sus amigos Sería Freezer Primera forma Sería Freezer Segunda forma Eh... A ver Donde lo tenemos Dos Contamos que van a tener Siete stages Igual que los anteriores Del aniversario ¿Vale? Freezer Tercera forma ¿Vale? Eh... Freezer Final form Ok Full power Freezer Ok Freezer Y... Y su padre ¿No? En plan de Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y el último A ver En teoría Esto no está siguiendo Ninguna especie de canon ¿No? En plan de Canon entre muchas comillas Porque ya sabemos que Las películas no son canon ¿No? Pero Eh... Claro El último como tal Debería ser Metal Cooler ¿Vale? En plan El último como tal De Wicked Bloodline Pero... Pero bueno A ver Full power Freezer Ya podemos ver Que es Eh... Full power Freezer Es contra el físico No contra el LR ¿Vale? Así que Hacemos aquí el intercambio Sería este ¿No? Fuera Y el cooler También hemos visto Que es el tech Así que lo tenemos aquí Quitamos a este man De aquí Exacto Esto es Eh... Esto va a ser Prácticamente La nueva red zone Gente Esto va a ser Yo creo La nueva red zone Obviamente Este pues a lo mejor No será así ¿Vale? Pero bueno Yo creo que sí Que estaría bastante guay Que estuviese Tharbon y Dodoria La verdad Eh... Freezer segunda forma Perfecto Freezer tercera forma Freezer forma final Freezer full power Freezer y su padre Y meti Y final form cooler ¿No? En plan Esto debería de ser A lo mejor ¿Vale? Este man no está Y meten a este ¿No? En plan De este no es el final Y es este el final ¿No? Quien sabe Veremos un poco Un poco Que es lo que ocurre Con esta nueva red zone ¿Vale? Pero Eh... Cuando tengamos el preview Completo En plan De que podamos ver La información Del evento Y demás Cuando tengamos el data Unlock Vamos a poder ver Todas las stages ¿Vale? Porque al final Si os fijáis Gente Cuando nos metemos Por aquí En la En la red zone Eh... Vemos todo ¿Vale? Literalmente Vemos absolutamente Todo En plan De Vemos todos Los bosses Eh... Aquí presentes En plan Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y siete ¿No? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y siete En plan Entonces En la imagen Vamos a ver Absolutamente Todos los bosses Espero eso chavales Que os haya gustado el vídeo Y te dejar ahí Un pedazo de like Nos vemos chavales En la siguiente Chao, chao Bye